hola gente estamos en un nuevo vídeo bueno gente estaremos reaccionando a uno de mis raperos favoritos nada más y nada menos que brock ansiolítico bueno brock en mi vida representa una importancia tremenda de lo que es su música de verdad me ha ayudado sus frases son de otro planeta me encanta brock me fascina es de lo mejor que ha existido en la música para mí no tengo muchas palabras también agradecer por en ese momento darme mucho apoyo aquí como lo están viendo la verdad estoy muy feliz de que haya podido comentar alguna reacción mía y muchísimas gracias a brock de verdad me hace bastante feliz lo que es su música y la humildad que representa al comentar y bueno gente vamos a ver qué tal en este tema recuerde que este canal secundario el canal principal estará en la descripción y vamos en 3 2 1 porque empezaré a subir las reacciones en este canal secundario en el principal habrá más contenido de rap que serían top recopilaciones y todo eso por si quieres pasarte porque si dijimos solo amigos cada vez que me quitas la ropa le preguntas a cada tejido si he tenido tu amistad con otra y yo acabo la boca del lobo por sentirme un lobo por tu boca extrañándome cuando te toco y extrañándote cuando no toca será que no tengo las cosas tan claras o será que no duermo bien pero cada vez que en la noche me abrazas me sabes a milfasergen quisiera robarte estrellas del pijama y con cinco montar un hotel con habitaciones a cualquier te quiero con vistas algún yo también que grande bro como maneja la lit la letra fue a me sorprende la lirica de bro siempre qué manera de jugar con las palabras tiene no no puedo creerlo con la letra dije anterior qué sé decir con las palabras guau es otro nivel es otro nivel voy a besarte todas las pesadillas hasta que tus miedos tengan forma de mejillas o tus ansiedades se hagan la zancadilla rozándose en el punto exacto de hacerse cosquillas que luz ultravioleta o lila cruzará primero el ventanal de tu pupila dormida hueles a camomera despierta hueles a como miras y yo tengo lo mismo de best friend que lo que tú tienes de best fan no es la brevedad de mi big ben es la eternidad de tu big bang 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 no son las orugas del desdén son las mariposas que se dan cosas que se van y que aún se ven cosas que se ve que no se van si hemos fracasado como amigos hemos acertado como ex demasiados errores seguidos jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido y siempre perdemos por querer y yo solo sé que soy contigo y lo que soy contigo yo no sé y cada día me pregunto por qué mis heridas cicatrizan en tus puntos que pesa más estando juntos reírnos como niños o llorar como adultos y como vas a ser mi amiga si tu dolor si de saliva es mi hipnosis regresiva si estoy viéndote dormida pensando que no hay quietud que me mueva más la vida y así es normal que la mitad de mi verdad no sea más que desmentir debí soñar debí sentir que no hay lugar igual de real que un sueño en ti esto gente no sé se puede tomar muy por el lado romántico pero creo que si depende del momento puedes sacar un poco de contexto las cosas que dice y llevarlo a otro lado que te puede acabar gustando más no sé si me entienden pero es lo que pienso yo y sigamos todos mis peros y sin embargo se me reafirman en tu letargo imagino que tu sueño debe ser tan puro y largo que si Sigmund Freud viviera no sabría interpretarlo y diría qué mágico atropello la conciencia solo es un destello y hablaría del yo del super yo y el ello sin ver que su iceberg se está fundiendo en tu cuello qué fracaso tan ambiguo acertar cuando me digo qué dolor sentir alivio qué alivio doler contigo si hemos fracasado como amigos hemos acertado como ex demasiados errores seguidos jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido y siempre perdemos por querer y yo solo sé que soy contigo y lo que soy contigo yo no sé si hemos fracasado como amigos o hemos acertado como ex demasiados errores seguidos jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido y siempre perdemos porque yo solo sé que soy contigo y lo que soy contigo yo no sé si hemos fracasado como amigos o hemos acertado como ex demasiados errores seguidos jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido y siempre perdemos por querer y yo solo sé que soy contigo y lo que soy contigo yo no sé es un tema que perfectamente pudo haber entrado en el disco o sea no es que no haya terminado el disco pero siento que con este tema continúa no sé por qué no sé si a usted le está pasando lo mismo pero sentí que este tema forma parte del disco o sea es tremendo dios mío amigo no sé es como que en serio forma parte del disco no guau amigo que bueno que es bro me pareció una barbaridad de tema o sea buenísimo me gustó como jugó con las palabras como hizo frases tan buenas bonitas como ya dije podría sacarlo de contexto y yo qué sé en vez de usarlo más de lado romántico para una persona usarlo para alguna cosa o algo no sé depende de quién lo tome como y bueno gente espero que les haya gustado la reacción y recuerden gente pasarse ahora por mi tema en la descripción si gente todo un tema en la descripción así que pasate a escuchar y darme like y recuerden gente que si están aquí es porque brock nos unió día